Por la calle que da el camposanto Cada día solía pasar Apretada de falda y de encantos De luto su manto De luto el ajuar Los doctores más probos del pueblo La deseaban con fiebre ilegal Y quedaban al verla Tan bobos los lobos del puerto Y la rufla del bar Yo tenía tan solo once años Y una tímida prisa de amar Yo quería peldaño a peldaño Treparme a su boca Y poderla besar Una tarde lamentre los muertos Pero al fin comprendí al despertar Que unas veces Se sueña despierto Y el sueño parece A veces A veces Verdad ¿Qué marido no hubiera querido Por la viuda en la hoguera Morir? Si se hubiera incendiado Hasta el cura por ella La impura De frente y perfil Por la calle Por la calle Que da el cementerio No la vi regresar Nunca más Mariposas Que azotan imperios En los hemisferios De la soledad Yo tenía tan solo once años Y una tímida prisa de amar Yo quería peldaño a peldaño Treparme a su boca Y poderla besar Una tarde lamentre los muertos Pero al fin comprendí al despertar Que unas veces Se sueña despierto Y el sueño parece A veces Verdad conversations comentarios Corporal Com Com Gracias.